Muy buenos días y feliz fin de semana, Patricia Castañeda y a todos los televidentes de HCH Televisión Digital. En horas de la noche nos trasladamos al eje carretero internacional CA5, que conduce de Siguatepeque hacia San Pedro Sula, exactamente en el tramo de Carrizales-Taulavé hasta las famosas Cuevas, donde muchas personas estaban quejando por el lento tráfico y también que se escucharon algunas explosiones. Al llegar al lugar pedimos información y se nos comentó de que la concesionaria que está llevando a cabo la ampliación de los cuatro carriles estuvo usando dinamita, ya que la maquinaria no puede penetrar esta roca que hay en el lugar que es Piedra Caliza. El llamado a los conductores para que tengan precaución porque hay bastante roca de gran tamaño y suelta a la orilla de la carretera, así como las cortinas de polvo que se levantan por el tráfico de los vehículos. Con este informe retornamos a estudios principales de HCH Noticias, reportó Ricardo Castro.